Ser pilo paga, en realidad paga, es mi aquí, realmente si no hubiese sido por esa oportunidad no habría tenido la posibilidad de entrar a la universidad que me hubiera gustado, no habría tenido la oportunidad de estudiar lo que quiero estudiar, porque pues es una carrera y requiere mucho costo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.